¿Qué tal es Taylor? Si es Talbais, antes de empezar el vídeo quiero deciros que no pretendo que ninguna persona invierta en criptomonedas si queréis invertir perfecto, y si no queréis invertir pues también perfecto y ya sabéis que si os gusta el mundo y las criptomonedas no olvidéis darle al botón de suscribirse, activar la campanita para no perderos mis próximos vídeos seguirme en todas mis redes sociales, que les deis aquí abajo en la descripción y también ya sabéis que os dejo todos mis demás enlaces aquí abajo en la descripción así que echadles un vistazo porque os van a encantar todos Bueno, como podéis ver en esta y les tengo a mi perra aquí que está expectante por todo lo que va a pasar con Saitama en los próximos días ya que se va a alistar en un nuevo exchange y mi perra está muy contenta y yo también así que estamos aquí para celebrarlo ambos, ya que estamos muy orgullosos de las noticias increíbles que se vienen con la increíble criptomoneda Saitama que ya sabéis que ya tenía su propio wallet, el Saitama, más luego ya sabéis que van a sacar su propio videojuego del metaverso entonces estas son muy buenas noticias para Saitama Stiles y yo estoy pensando sinceramente crear una criptomoneda ya que me lo estáis pidiendo muchos que cree una criptomoneda y si realmente cree una criptomoneda Stiles va a ser una meme coin de mi perra por eso la traigo aquí al canal entonces quería preguntaros si os molaría que hiciese una meme coin con la cara de mi perra en plan haría una meme coin pues con el simbolito de la cara de mi perra o sea, eso estaría muy guay, o sea, me molaría entonces bueno, quiero saberlo, quiero que me lo pongáis en los comentarios, comentármelo y ya sabéis, quedarnos hasta el final del video porque al final del video os diré algo muy grande así que quedarnos hasta el final del video y vamos a meternos en el tweet nos metemos en el twitter oficial del CEO de Saitama y bajamos hacia abajo veremos que ha retuiteado un tweet en el que se va a sumar Saitama en una nueva wallet, en un nuevo exchange como podemos ver ponen listados de Saitama en Six Pains Exchange 12 de febrero de 2022 estimeada comunidad Six Pains Space incluirá a Saitama, Inu, Saitama en el mercado al contado y comercio abierto para los pares Saitama USD a las 3 de la tarde IST del 12 de febrero de 2022 comercio 2 del 12 de 2022 o sea, a las 5 de la tarde IST, ¿vale? Inu, Saitama como podéis ver, listado en Six Pains Exchange estos son muy buenas noticias para Saitama lo que hará que el precio de Saitama aumenta así que ahora mismo es el mejor momento para comprar ya sabéis que esto no es ninguna recomendación de inversión si queréis invertir, perfecto y si no queréis invertir, pues también perfecto entonces eso está ahí, les vienen muy buenas noticias para Saitama realmente, esto es increíble porque que saliste en nuevos exchanges esto va a hacer que el precio de Saitama suba lo que quiere decir que va a aumentar su valor del mercado y quiere decir que va a pegar un gran impulso próximamente entonces estos son muy buenas noticias, Stailers veremos qué pasa pero realmente las personas que dicen que Saitama ya está acabada realmente estáis equivocados porque Saitama es alguien que pegue el pelotazo os arrepentiréis, las personas que vendáis realmente os arrepentiréis el día que pegue el pelotazo pasará lo mismo que Shiba y os quedaréis con una cara de por qué vendí mis Saitamas entonces, yo os digo una cosa realmente, si habéis invertido en un proyecto no os hagáis de repente así porque sí porque realmente si un día sube os vais a arrepentir bastante así que bueno, ponedme en los comentarios qué opináis de todo esto pegarle un buen like suscribiros para no perderos mis próximos vídeos seguirme en todas las maneras sociales que lo tenéis aquí abajo en la descripción no olvidéis unirnos a mi grupo de Telegram de criptomonedas que lo tenéis aquí abajo en la descripción y os dejo todos mis demás enlaces aquí abajo en la descripción ¡Gracias! 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 ¡Gracias!